¿Qué es lo que nos está pasando en el mercado? El mercado global de la energía, que es lo que pasa con la integración al mercado europeo, que vamos a tener en cuenta con el consumidor y la energía, la generación distribuida y la participación de los usuarios en la gestión, todos estos elementos son los que nos tienen que orientar y ayudar a tomar un plan de acción y a valorarlo sin descartar ningún tipo de tecnología a priori, sino obviamente incorporando un MIRS diversificado, porque lo que necesitamos es seguridad de suministro, necesitamos sostenibilidad y necesitamos competitividad. ¿Qué es lo que nos está pasando en el mercado? El mercado privado para mejorar la competitividad, la sostenibilidad y cumplir con los objetivos de sostenibilidad medioambiental que nos hemos comprometido a medio y largo plazo.